bueno no puedo más vamos a ver cómo va no puedo más esperar vamos a ver cómo va mire dejemos sigamos esperando cállese permiso no le digan nada es así después tiene poquita azúcar de que son maría de las cosas de coco que ya no estas son las que hizo la vez pasada pues ya pues sí se puede y ahí lo que hagan vaya revuelta entre la norma comiendo para mí en nosotros comiendo pero que hay el dulce que bajan por aquí no claro el tomate nadie le da el caso permiso de papas abajo y de abajo el tomate es bien bueno a quien le gusta a quien le encanta que anda que bien estoy tranquilo ¿me gusta usted lechuga? no lo repas porque sabe yo creo que es la que yo este que bueno eso quien la toca la campana la campana la campana la tocada vos tocala huela me campana mamá ay esta vecina ay campana 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 ay dios mio donde quiera que vayamos nos encontramos con sorpresas viejo uuuh la actitud hay que estar al 100% viejo cayo alguien cayo alguien cayo alguien quien fue cayo cayo quien cayo esa es culpa de los hombres desordenados que tienen todo mojado ahí miren miren los brazos de quien vino a caer que casualidad que casualidad campana 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 lo llevamos porque ya no lo vi no como cayó iba así yo la vi con este ojo así cuando iba así listo no fue de lison supongo en el de chugas se empezó vos echaste zancadilla chugas vamos a ver como esta vista si esta vista esta quebrada vos fuiste todo porque te estaba poniendo en mal desgraciado no me digas que chugas te echó zancadilla chugas te echó zancadilla chugas te echó zancadilla solo porque lo estabas acabando no te creo chugas eso nunca había pasado en la historia de los inútiles que se enojaran tanto que quisieran hacer ver mal a la bicha y que cayera mal yo pensé que fue de lison no de un solo tiró el pie para acá si le metió zancadilla si le metió zancadilla yo iba a salir del barrio y hicieron es que fue así fue que se maneó ella fue zancadilla fue a propósito Norma acuérdense que como la chiquilinza le iba a acabar ahorita para que íbamos a la campana no le gustó la mamá le dije yo que me tronaba feo ella me dijo me trona feo me dijo me trona feo ahora va a estar re cronada re cronada ay si si yo te creo fue a propósito yo sé que fue a propósito el problema el problema es que sabe que lo estamos acabando entonces él hizo eso porque obviamente ya está harto que lo estemos acabando de esa manera le quitó el hambre le quitó el hambre hasta el hambre le quitaron a la deis ya se fue todo pues cuela hasta el pie gracias tía gracias tía gracias tienen que quitar el problema con vos de raíz ahora llevo una no hay nada son cómplices papi papi ya te pagó el mando fue a propósito ahí nada de besos ni nada nada va a pagar lo que acaba de hacer con la pobre chicle camarada mire ve mire ve chuga sabe que ahorita tenemos el compromiso de ella del desafío ahorita no puede haber ni una bicha ni un bicho lesionado y mire lo que anda haciendo pero yo creo que eso fue complot de todos los hombres solo porque la chicle se lo estaba acabando eso fue no se ha metido vos que no es con vos mire y quitarla y quitarla y mire ella estaba bondida ya pero la comida no la quiero yo y yo y yo me voy a sacrificar por el pa otra a ver es que te quebró chicle lo siento Micho mucho pero no ya lo vi definitivamente fue a propósito fue porque brate la pata no 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 fue porque brate la pata ya lo vi venga 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 para hacer lo frijoles que estas cocina? se llama torta ahogada torta ahogada ahogada como me sobró aceite aquí ya no voy a ayudar que estén vivo Al Lidia, déjame Pero no la de nosotros No, yo no sé Pero he de decirle por qué ¿Quién dejó esto, Chubar? Chubar, ¿quién dejó esto? Dejate que todavía me falta la limpieza Choco, el de ahí ya viene ¿Tenía que haber limpiado? ¿Y esa otra caserola? ¿Quién es? De Tico que va a cocinar Yo quiero cocinar Cama y eso No Pruébala, pruébala Ay no Téngala, téngala Lo de Chubar, el La carita de Kevin El de Chucoyo ¿Quieres ver? La carita de Amo de Gessa A ver cómo quedó Buena suerte que pruebe todas estas comidas Porque definitivamente Esto Lo siento Lo siento Es café amargo No, es que a vos nada te da diarrea Toca la comida Vaya Un poquito de agüito así No, no se puede No, no se puede No, está muy duro, va a quebrar, se va a quebrar Se quiebra el agua, 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 agua No, es que quiebra hija, está bien demasiado congelado Y la campana La campana no fuimos por culpa de la chicle Es que sigamos recopilando Ya tenemos muchos temas de campana Pero Quiero llegar aquí Donde estamos A la Pancho Uy Ay Salió dura Dice Cama Buena Buena Chicas Chicas Oye Comiste Cama, no lo escupes Vaya Cama fue en la cama, le dijo que vomitara yo puedo vomitar pero si usted oiga, no, de verdad no, de verdad, si quiero vomitar no, cámara quiero ver es que es mi bebe no, 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 no ay, la madre que feo es frijolito que quieren de la anciana que la sirva de que la sirva de que la sirva de papi no, que quiere esa bolsadita quiero probar este desastre ¿de quién es el de la Navy? no, no, Johnny no te lo aconsejo ¿por qué? y es agua de creciente de río de la fuente de la fuente, epa agua de la, ah, no agua de los pollos, eh agua de punche, eh a ver, fíjole, dime está mejor de hacer la musca yo voy a probar el agua de punche yo voy a probar el agua de punche a vos te va a gustar porque es agua de la fuente no, no no, espérate te menciono espérate mencioname la fuente ay, déjate mencionamela ay, déjate mencionamela en la escuela que te pise mencionamela fea en la escuela que te pise vayas a día continuemos mejor de hacer la chicle ah, vaya pero todavía no vamos a ver yo no quiero vomitar no nos conviene me la metida mi amor ¿de cuándo te ha importado eso? de que no lo hemos perdido ay, mamá ¿de quién es? ¿de quién es? creo que el de gilo de gilo de gilo esto es de gilo, ¿para qué? yo creo que es para los jamales 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 gracias gracias por eso 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 el programa no sé si no lo van a entender no sé si no a ver el asiento sabores ya ya yo me acabo comer una paleta verán yo me voy a guardar yo me voy a campana yo me voy a salvo que me salva salvo niña despierte vomite no puedo ah entonces no puede por haber probado cuál la ley yo no soy hombre para pichuar por haber probado la ley y por ver todo no me la picha no va a bajar abajo a México que nosotros lo que llamo a México pero para que para la torta te acuerdo lo que dijo en Chile y Argentina que cocinar era para quienes que él no cocinaba porque él es hombre y se nota la rabuita que es que no puede ni cocinar y ese es el machista que critica a todas las mujeres y ese es el que me gustó que vergüenza es que no para